Oiga mi gente, nos vamos a ir, esta es la última y necesitamos toda la energía de ustedes La manos arriba Orador, orador Eso se llama 9 elementos, vocal y rap cartel 2 Los que lo saben van a cantarlo Con todo este viaje con algunos camaradas, susurro a un orador, por enseñanza sabial Se ganta una vez más y hace presencia, por medio de esta fuerza que este elemento se presenta con fundamento Completamos este arte, arte de ideales, notables Frecuencia aspirada, hablada con sentido, es que está echadito a la voz de este estilo La misión, que libera la historia de este contexto, empurra muchas palabras, quedaron en el viento Otro hijo, los cimientos, para demostrar los nuestros, aburren los quichitos, tricitos calles Cuando yo entré, ya muchos se habían salido, a este carter el pueblo no me había creído Las cosas marchan de manera singular, muy bien sabía que este parte no me iba a callar Quieras o no quieras, está comprobado, a menesteras he escuchado Cerebro personal, estamos en buen lugar, digo CRC Y empieza a lanzar Teniendo en cuenta, movimiento pesado, por nosotros mismos en Colombia ha demostrado Limoes criminales, sin exas y suica Escapado de los medios con muchas palillas Pero no quiero babilones a que me parche De cerrado la puerta, pa' que no entre nadie Escombatiente de pandillas y que nos intimido Parados en la raya, quien pelea conmigo Escorro, los que criticaron este carter Yo siento, yo siento, yo siento, yo siento, yo siento el carter N Oh Yo Conmigo carter C-I-O-N-O-N Tran carne Detectiven, tu trabajo no sustente De presente a presente El contenido de la mente no se pierde Necesita cerebrarlo, el disperse Como regarse, su papel tiene su borde Calidad, cárcel, hombre Que se adhiere, como se baje Y se mantiene, en el combate Con el cárcel, con mis parches En este empuje, de fuerza de hombre Chattay, mi maestro, siempre se agradezco No desvíes mi camino, ni los saques de conciesto Lo cae en mi cabeza, corre toda naturaleza No trates de copiar mi letra, con la de otros Llevo años, quedando la rima de mi A su salida, no la compro Y mi pina suena esquina, lo siento Pero esta vez tendrás que escucharme Así estoy, hoy, 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 hoy Diseño todo mi arte Como plastilina fina, es llena Poeta hace cuanto maquina Ya se fuimos, si no creíste Creo que te convenciste Y no viste, y viste, viste, fuiste Entro, entro y represento Te muestro que ya me traje desde hace tiempo Aquí estoy, a ti siempre es lo mejor No trato de llamarte la atención Soy el que soy Soy el que se ha levantado de un largo sueño Y ahora lo que me hablaba ya veo que sí Estaba perdido y ya llegué aquí Escucha mi hermanito Se me huebla, vuelvo a coger aquí Uno, dos, tres ¿Cuál es lo que pasa? Estoy aquí Con toda mi raza Me tocó mi hermano Improvisar Porque la letra A Yaga se le pudo olvidar Y esos andamios infragiables Vimos lo que luchamos Rebollamos cinco potencias de experiencias Ya que estamos era pensado Que al final de muchas veces mal hablan Y entiendo que no entiendo que el Kipa lo voltearon Y para los que habían pensado que el Kipa se había acabado Cuatro poches ficticios pero no se habían apagado Lamento decirle somber que era un fasciclo nuevo Se ahora con este nombre En cinco pedazos a tal que aquí le corresponde Era un bujo edipático Sencillo, antipático Prático y estato frío como el Atlántico Ahora, aquí llegué a la zona presente Soy el MSJ y otra vez a su persona La ciudad de Bento En los fierros y muchillos Y algunos raperitos tirándose al cepillo ¿Qué tal los pájaros tirándole hasta tu trayecta? Tíralos como cuando disparo mil letras Obsérvame, te pente y dime tú que puedes ver Tus conclusiones exactas ¡Tenemos el poder! Juntos a mil años Sentado en el escaño Parados en la raya ¡Por más de quince años! Sulte ragueados, esquineados, por acá callados Soportando críticas que payasos ya han tirado Pero se han sorprendido al escuchar este sonido Que en el tercer milenio este partido le ha caído Y aquel que no creyó Venido siempre ha sido El que se fue no falta tampoco el que no ha venido ¡Ey! 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 ¡ ¡Una bulla para el DJ Agenor! ¡Una bulla para el DJ Agenor! ¡Una bulla para el DJ Agenor! Móvenes inteligentes, grandes pensantes Nos están atacando como parodio activas Y nucleares que amenazan con destruir la humanidad Cuya inteligencia... ¡Muchas gracias, gente! Quedamos a paz y selvo por lo que aconteció En el festival organizado por el coletivo Hijo en Univalle Va a dar cuenta que tenemos nuestro control de energía Superando la adversidad Resistencia y lucha, movimiento Hijo Morte Cali, Urán